Música Tras el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos Puebla Tlaxcala responsabilizó al gobierno federal por su omisión de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el Proyecto Integral Morelos que consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huesca, Morelos. A través de un comunicado, el FPDTA señaló que, hoy están los resultados de los oídos sordos de Andrés Manuel López Obrador, hoy acaban. De asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha en Amir Chingo y toda la región. Responsabilizamos al gobierno federal de este asesinato, pues Samir no tenía más enemigos que la gente vendida que ha estado históricamente apoyada por el gobierno y la CFE en Amir Chingo, asimismo, indicó que desde el pasado 11 de febrero advirtieron en una carta pública dirigida al presidente que, sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua, al anunciar la consulta pública sobre el PIM. Podría generar mayor violencia y lo invitamos a que reconsiderara su posición y se sentara a dialogar con nosotros que conociera de primera mano el clima de hostilidad y violencia que ha generado el PIM. Samir estuvo presente en la protesta del domingo 10 de febrero en Cuautla. También confirmó que ayer, Samir y compañeros de Amir Chingo asistieron al foro informativo que el superdelegado en Morelos, Hugo Eric Flores, realizó en Yonacatepec, donde le cuestionaron sobre la termoeléctrica en Huesca y el proyecto integral Morelos. Además, exigieron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se castigue a los asesinos materiales e intelectuales de Samir Flores Soberanes, así como se garantice la protección de todos los miembros y pueblos integrados en el frente. Este miércoles, a las afueras de su casa, Samir fue asesinado de dos balazos. Luego que, alrededor de las 5 de la mañana, dos automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a llamarlo hasta que Samir salió. Se escucharon cuatro disparos y dos de ellos le quitaron la vida. Este 23 y 24 de febrero está programado que se realice una consulta en Morelos sobre la termoeléctrica en la comunidad de Huesca. En el municipio de Yecapixetla, la cual no se suspenderá a pesar de este crimen, subrayó el presidente López Obrador. ¿Quién condenó este crimen?